La selección de las instituciones educativas que recibirán el almuerzo escolar y las consultas sobre la demora en tiempo para su implementación, responsables del programa, señalaron cuáles son los puntos a tener en cuenta, además del motivo de la distribución que se dará recién para inicios del mes de agosto. Se trató en el consejo en qué época era más necesaria el almuerzo por el presupuesto, por el bajo presupuesto que estamos contando este año. El año pasado ya tuvimos ese problema, se redujo el monto, vamos a decir, establecido por el FONACIDE para el almuerzo escolar. Entonces eso fue de un común acuerdo de que en invierno es lo que más se necesita que los niños reciban el almuerzo escolar. Solo que nos pasamos un mes porque queríamos iniciar en julio, pero nos pasamos a agosto. Pero vamos a llegar hasta noviembre, o sea que con esto ya se cubre agosto, septiembre, octubre y noviembre vamos a estar finalizando entonces el año escolar. Con los directores se hizo una consulta, primero con los supervisores, luego con los directores, como también en el consejo de distrital de educación están representados los directores, directores de escuelas, directores de colegios. Entonces sus representantes se reunieron con los directores y con los padres de familia, por supuesto, entonces evaluando. O hacíamos al inicio del año escolar o en el periodo de invierno. Entonces pensaron, o sea que ellos pidieron que sea en la temporada de invierno. Se redujo el monto, el monto que teníamos el año pasado. El año pasado justamente por eso no se completó hasta noviembre, llegó solamente hasta octubre. Y también entonces se redujo las raciones en algunas instituciones más grandes. De las más pequeñas tienen siempre completo porque son pocos alumnos, las rurales. ¿El porcentaje de la reducción aproximada? Una reducción del 30%. Señalan que la distribución se dará en los primeros días del mes de agosto, luego de una reunión de común acuerdo con los directores de escuelas, luego de una reunión con el consejo distrital de educación, sumándose a esto la disminución presupuestaria desde el Ministerio de Hacienda al FONACIDE de un aproximado al 30% para este presente año.